Estados Unidos y México han cumplido oficialmente 200 años de relaciones diplomáticas, dos siglos cargados de fuertes idas y vueltas bélicas que marcaron firmemente las relaciones que hoy mantienen ambas naciones. En este marco, el presidente de la potencia del norte decidió enviar una carta de celebración al actual mandatario mexicano, y Andrés Manuel López Obrador respondió, pero recordándole a Washington su actuar delictivo para con su territorio. ¿Qué fue lo que dijo Hamblo? Los detalles a continuación. Esta semana, precisamente el día 12 de diciembre, México y Estados Unidos cumplieron 200 años de relaciones diplomáticas. Este vínculo, que ha estado profundamente marcado por grandes disputas territoriales, culturales y económicas, sostiene ya dos siglos completos en su haber. En este marco, el día 9 de diciembre, el presidente Joe Biden envió una carta a su homólogo mexicano. Allí se puede observar que el demócrata, en vista de la celebración, envió sinceros saludos a López Obrador y a todo el pueblo mexicano. Biden, queridos amigos de Prensa Alternativa, expresó, y aquí citamos textualmente sus palabras, que como resultado de la historia y la geografía que los une, ambos países comparten una profunda conexión cultural e interpersonal, así como decenas de millones de amistades y lazos familiares entre ciudadanos de ambas naciones. Además, el representante de la potencia del norte hizo hincapié en la cooperación que actualmente llevan a cabo ambas gestiones en materia de seguridad y finanzas, implicando en esa línea la próxima cumbre de líderes de América del Norte que tendrá lugar en el mes de enero. En sus últimas líneas, el presidente escribió, en nombre de los Estados Unidos de América, deseo, para el pueblo de México, un pacífico y próspero futuro en asociación continua con Estados Unidos. Ahora bien, como el título de este informe indica, AMBLO respondió a esta carta y lo hizo contundentemente. ¿Cómo? El 12 de diciembre, el líder azteca publicó su carta de respuesta en todas sus redes sociales. La misma, dirigida directamente al presidente Biden, inicia mencionando que en manos de sus amigos en común, Christopher Dodd y Ken Salazar recibió su amable y entrañable carta, por los 200 años de sus relaciones diplomáticas. Bien dice usted, continúa detallando el documento, que es una fecha especial porque se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, que es el símbolo de la más alta espiritualidad y devoción de la mayoría de los mexicanos de aquí y de allá, inclusive los hermanos de América Latina y el Caribe. Todo eso es posible, afirmó el mandatario mexicano, porque en mi país, aun cuando desde la época de Benito Juárez García, el mejor presidente de México, mantenemos constitucionalmente un estado laico que incluye la libertad religiosa y de creencias. Pero las picardías recién comenzaban, porque inmediatamente, es decir, en el párrafo siguiente, AMBLO escribió, en estos 200 años, no necesariamente por la decisión de nuestros pueblos, sino más bien de los gobiernos, hemos enfrentado etapas muy difíciles en las relaciones. Y es aquí donde viene la mejor parte, porque el líder oficialista redactó, no es fácil olvidar las intervenciones militares de Estados Unidos en México y la pérdida de la mitad de nuestro territorio. ¿A qué hizo referencia? Para comprender sobre qué habla AMBLO, debemos irnos un poco atrás en el tiempo, precisamente 200 años. En 1821, México, en la oleada masiva que significó la libertad de los imperios europeos para los pueblos latinoamericanos, se independizó. Washington reconoció la independencia de México, pero no la forma de gobierno adoptada. Después de todo, la potencia occidental ansiaba que la república se expandiera en todos sus vecinos, y México aún era una monarquía. Para intentar negociar, representantes de cada país se reunieron en lo que sería su primera misión. Pero no todo salió como México esperaba. La nación azteca anhelaba un reconocimiento que forjaría lazos amistosos y comerciales, que servirían en caso de que existiera una invasión española en sus territorios. Pero nada de eso pasó. El enviado, José Manuel Sosaya, se chocó con una actitud estadounidense que no esperaba. De hecho, en una nota enviada al gobierno por aquel entonces, detalla. La soberanía de estos republicanos no les permite vernos como iguales, sino como inferiores. Su envanecimiento se extiende, a mi juicio, a creer que su capital será de todas las Américas. Con el tiempo han de ser nuestros enemigos jurados. Este, queridos compañeros del canal, se constituirá como el primer desacuerdo diplomático entre los países. Más temprano que tarde, estas diferencias escalaban hasta lo más hondo cuando, en 1823, la doctrina Monroe habilitaba y legitimaba el expansionismo imperialista. Aquel 2 de diciembre marcaría la base de la política exterior que adoptó la Casa Blanca hasta la actualidad. Mientras Washington fomentaba su poder, México debía defender su soberanía y seguridad nacional. En 1824, con la caída de Agustín de Iturbide, el gobierno gringo reconoció oficialmente a México. Las negociaciones por el territorio comenzaban, así como el intervencionismo político estadounidense en las relaciones de sus vecinos. Discursivamente, Washington criticaba las acciones de los europeos, pero en su accionar compartía muchos de esos valores. En 1828, se renegoció el Tratado Adams-Onís. La Texas mexicana ya quería ser comprada. Por cuestiones de tiempo, en este informe no podemos detallar a fondo esta situación tan particular, pero sí, podemos contarles que México dijo que no. Durante mucho tiempo, el gobierno azteca presentó su negativa. Las tensiones se agravaron minuto a minuto y los colonos estadounidenses radicados en Texas ganaron poder. Imaginemos que tener esclavos era ilegal y ellos desafiaban abiertamente la ley. En 1835, se produjo el alzamiento en armas que culminó con una revolución tejana, producto absoluto de anhelos estadounidenses. La batalla del Álamo es un claro ejemplo de ello. Solo 32 personas de los 183 defensores eran colonos tejanos, los demás eran ciudadanos estadounidenses. Washington reconoció a Texas como república y el vínculo entre México y el gobierno opositor pendía de un pequeño hilo. Ya en 1842, la integración parecía inevitable y California aparecía en los deseos de la potencia. México seguía negando la independencia tejana y, más aún, la posible incorporación a Estados Unidos. Eso significaría guerra. En 1844, los estados rompen sus relaciones diplomáticas. En 1845, comienzan las gestiones de anexión. La burguesía tejana estaba muy contenta con lo que Washington les ofrecía. En junio de 1846, el gobierno de la potencia del norte comienza una guerra en un escenario de lucha totalmente desigual que culmina en 1848 con el Tratado de Guadalupe. ¿Por qué es desigual? Para ese momento, Estados Unidos ya se constituía como una potencia que sostenían más de 20 millones de habitantes. México apenas alcanzaba los 7 millones. La industrialización tecnológica y ejército gringo eran totalmente superiores. De esta manera, el tratado estableció que México cedía obligadamente lo que hoy es California, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada y gran parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. A todo esto hizo referencia AMLO en su carta a Joe Biden. El mandatario mexicano recordó a la Casa Blanca, abierta y públicamente, todo el destrato y robo que perpetró en gran parte por sus recursos naturales el imperio occidental sobre su país. ¿Cómo están al día de la fecha las relaciones? Al final del documento, López Obrador celebra que hoy la cooperación y el vínculo sean positivos. Recordemos que la segunda semana de enero, los mandatarios se reunirán junto a Canadá en la cumbre de líderes del norte. ¿Responderá algo a Joe Biden? Aquí quedamos expectantes para averiguarlo. Mientras, usted, ¿qué opina al respecto? A nuestro canal Económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!